A ver si ahora me deja... Perfecto, Anta del Tirón Bueno señores, tras... Luchar con algunos problemillas De los que estamos sufriendo todos los europeos Eh... Vuelvo a estar dentro Pues eso creo Sí, perfecto Ahora mismo estaríamos en un sueño Aunque voy a mirar la... La gráfica y demás A ver Ok Y el salto, ok El sueño que se ve un poco raro Bueno, vamos a las opciones de juego Y vamos a cambiar Lo botín automático Esto de momento lo veo tal cual Combate, muchas veces para esquivar Manilla, de... Esto de momento lo veo así Opciones de gráfica, aquí está Pantalla, índice de actualización 60 Celsius Queda ilimitado Tamaña de interfaz De momento normal Nada, aquí Ajusto predeterminado Alto Soliza de bordes Eh... No, 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 no Alto, alto Todo Balón nativo Sobre un estreo A ver Sobre un estreo ¿Me siento el mismo más alta? Ah, sobre un estreo Esto Ultra Uy, si hay ultra por ahí A ver si no lo he visto Alto Alto Ultra Alto Shaders Alto Alto Mejor filtrador de astutas Dice Anular filtrador de astutas De treo Para utilizar el mejor Para utilizar el mejor Bueno, pues este Suelta el teléfono de personaje En el medio de vertical Hala Ya estoy listo para seguir Y a ver Momentito Si en el sonido De momento lo veo así Y esto de momento así Vale Pues ya está Bueno Interacciona Con los personajes No, jugadores Pulsando F Vale Si ahora mismo vamos a ver Un poquillo lento algo Es porque estoy con el Fraps Y el Fraps Reduce los FPS Correo A ver Cinta del héroe Ah, para hacer la precompra Recogerlo todo Momentito Me está hablando mi novia ¿Qué? A ver Dale a ajuste predeterminado Si Ahora A detención automática Ya está Bueno, puede intentar Aumentarlo La fotográfica no es la mía Bueno Pulsar ton sigma De cualquier objetivo Y resaltar a la brujua Ajá Si, vale Que se ve ahí Bueno Esto es lo que sería La La ¿Qué? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo me va a llamar? Lo que sería la La introducción ¿No? Toda la raza Tiene una introducción La verdad que El WeGuard 2 se ve bastante bien ¿Eh? Joder Mira con todo el gráfico Al máximo y ultra Yo esperaba que se iba a ver peor Que creo que os diga Pero se ve de puta madre Wow Wow Mira la ropa Hasta los dos Bueno Las primeras cinco habilidades Yo no soy un experto ¿Vale? Las primeras cinco habilidades Son de ataque Las otras son de apoyo Aquí depende de las clases Tendrás una u otra Esto es la primera que lo veo Atacar mi objetivo Lanzar un aullido Para conceder regeneración A los aliados cercanos ¿Esto qué hace? De cura Volver a mí Guardia Guardar mascotas Ah, esto de la mascota Claro Gestión de mascotas Eh De Regenerar Lanzar aullido Ah, vale Estas son las habilidades Mordisco Salta Por el momento Solo tengo una, ¿no? Que sería esta Sabueso de De lecho Adolescente Yo no llevo Antigo desde Tiempo inmemorial Ah, y puedo tener hasta cuatro Al menos de momento Bueno, vamos a seguir avanzando Vamos a ver Aquí qué hay, ¿no? Ah, alguien te ha invitado A un grupo A clean, aceptar Ah, vale Ni lo había visto A clean, aceptar Vale Eh A aceptar Está en mi novia Fijo Aguas Ahí está Abre panel de pista Para información Vale Vamos ahí al lío Me hice la bota roja Ah, bueno, sí No se me olvidó Esta se ve así Porque estamos en un sueño, eh Que después se ve bien Ah Ah, el botón derecho También sirve para hablar A ver Wow Soñador Yo soy Kais Necesito tu ayuda ¿Puedes oírme desde ahí? Dentro del sueño ¿En el sueño? ¿Eso qué significa? ¿Por qué pareces transparente? Estoy en Tyria Una tierra lejana Pronto despertarás aquí Pero por ahora Vives en el sueño Ahora no puedo explicarlo Debemos apresurarnos Hay algo que estás venerando en el sueño ¿Es venerando el sueño? Por supuesto Haré todo lo que esté en mano para ayudarte Pero ¿Por qué yo? Tu espíritu fuerte No te subestimes Dirígete al lejano dique Me encontraré contigo allí Lo leo Por si en algún casual Alguien no puede leerlo de arriba ¿Vale? Por cierto Mira a su alrededor Ve la roca Ve la roca Todo Vale Es que me ha hecho uno Que aquí uno está blanco Y mira, mira, mira Mira esto Eso es No sé si significa Que está grabando ¿Qué era? ¿Eso qué era? Ah, vale Que está en el vídeo Vale, vale Bueno Dice Ábrete camino a través de los abuesos pesadillas Por ahí, vale Por cierto Mira que habilidades tengo Hace rebotar tu hacha Entre varios enemigos Rebote Ah, vale Y esto dice Oscuráis tú y tú más jota Que guay Control Más ratón 2 Activar autoataque Esa más rara Control Más ratón 2 Bueno Eh ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Ah, sí Según el arma que te pongas Vas a Eligir Vas mirando Aprenden nuevas habilidades Ah, tía Tiene acceso a otras habilidades Según El arma que te pongas Vaya Esto sobre todo Con los guerreros Es lo que más los notan Vamos a llevar escudo Y espada O hacha O O pado en mano Espera, ¿qué hago? ¿Mato a alguno de estos? Vamos a ver Toma Toma A ver ¿Se lo está lanzando a alguien? Lo lanzo para adelante O no es que me apunta Ok Mira, casi he aprendido esta habilidad Filos dividido El 66% Bueno Voy a mirar por aquí A ver qué veo Esos perros son un venero De mis enemigos Debe de no sé qué Bueno Vamos a seguir Dice Resiste contra los abuesos De la pesadilla Vale Aquí Al igual que en Rift Has encontrado Un nuevo equipamiento A ver tu panel ¿Dónde eres para equiparlo? Bueno Voy primero a A pegar un poco Y luego lo miro Es este, ¿no? Nueva habilidad Filos Dice Lanza 5 hachas giratorias Que usa No maneja a los enemigos A ver Confume La usa Va desbloqueando las otras A ver A ver Tengo que usar Contar a un enemigo Vale Ha recibido una bendición Las bendiciones son Tu estado Pueden resultar Muy útiles Y que tú Ah, vale Mira, habilidad 3 Tira un gacha Que congela enemigo El próximo ataque De tu majota En final Debilidad Ahora estoy parpadeando A la final Que estoy leyendo todo Yo no sé Donde estaba Mi mascota Metida Un lío Entre los consejos Y los lobos Esto Pues eso Que el juego Es como Rift Tiene eventos A ver Pulso la F Ah, claro Esto Ah, tengo que pulsar la F Ah, mira Claro Que brillan Y tengo que pulsar la F Y saber esto ¿No? Lo cojo todo Ahora mismo a nivel bajo Aguja Bueno El que han jugado al Rift Sabrá lo que digo A ver Nivel de contribución Oro Haz click para descartar Que bueno, ¿no? En Rift Hay eventos Que a moto está leveando Lo que sea Y de repente Aparece en mitad del mapa Un evento De peña Y se une todo el mundo Un evento Eso es la polla Ángel 8b Lo probó En Rift Y también está aquí Muerte ¿Qué te has visto? Ah, ya está muerto ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Nuevo evento cercano Sabo eso de las pesadillas Derrotados Si miráis abajo a la derecha En mi mapa Se ve como un área Naranja Dice Si me acaba de esa firma fuerte Enfrentate a monstruos Del nivel superior Lucha contra criaturas No me ha dado tiempo a leerlo Bueno Aquí en mi mapa Abajo Se ve como Esto naranja Que indica Las zonas De De uno está ahí Metiendo Hostia O sea Del evento Vaya Yo de momento Voy tirando Axel También Si pulsamos Dos veces Hacia adelante O hacia atrás Hacia el lado No sé Gasta Esto amarillo De aquí Que es para Y es para esquivar Este es el primer dragón Que vemos Será el causante De que están venerando El sueño Bueno Para hincharlo a palo ¿No? Hay que apuntarla Ahí a su pata Toma Envenenado Ahora Ahora que hago yo Ahí está Si pulso Dos veces para adelante Dos veces para atrás Evadido Mira Mira Que yo Que te va a matar Yo Evadí un poco Pero luego me ha dado Para el pelo Con nota Hala Nos lo hemos cargado Mira ¿Veis? Bosque de Caledon 018 018 020 07 Eso son Ay Ay Perdón Son como Los sitios El 018 Creo que son los sitios De evento Lo primero El corazoncito Bueno Ahora lo miramos ¿Dónde estoy? Yo me siento Y se va contra un mal atroz ¿Estamos a salvo? ¿Caith? ¿Dónde está Kate? Bueno Oh Dejo que lo le den a vosotros Oh Dejo que lo le den a vosotros Kate was just here But she had to go Speak to the pale tree She and I fought side by side Against the poison And the dream I saw the shadow Of a terrible dragon And I felt the dream Call upon me To defeat it By the tree A wild hunt So soon And such a momentous task To be a valiant Of the wild hunt Is a difficult charge Bear this calling With pride I will But how do I begin One does not simply awaken And rush off To face a dragon You start here In our forest There were others Hurt in the dream They could use your help Besides It will be fine Training for a new valiant Well What's gonna happen with your What's become I want you to say What is his name L USA By the city And the Marra Do you not Que bueno Vale Eh, que coño elijo, astuela Es que yo no se que hace el cuerno Voy a leer la astuela Perfecto Vale, pues mira, casi he subido Ahora mismo estoy en pelota, ahora me darán La ropa Uy, que guapa Bueno, eh Vamos a ver A H, vamos a mirar un momentito Equipado actualmente Respirador acuático Fusil submarino Si es que se puede intercambiar objetos Aquí a la izquierda, cuando tenga dos armas equipadas Me puede intercambiar Y no se si esto también, por lo que veo Bueno Está eso Astuela Eh, clic derecho Equipar Clic derecho Esta es la cinta de héroe Que te la dan por haber hecho la precompra Y equipar Si, bueno A ver no, niña Voy con dos astuelas Vamos a ver Tengo habilidad de ir rasgo Espérate, esto Lo vamos a dejar para el siguiente vídeo Lo dejo por aquí, señores Nos vemos en el siguiente vídeo Buenas a todos Un saludo Soy DadBand Y aquí sigo en WeWare2 Lo único que he hecho es pulsar El botón de parar de grabar Esperar un segundo Y volverlo a pulsar Aunque para vosotros pasará un poco más de tiempo Mira, activar y desactivar el modo tinte Que bueno Que bueno Así podré cambiar siempre el tinte de mi ropa Vale Vamos a ver un poco Vamos a investigar lo que sería el Honrado Que bueno Honrado Carisma, dignidad y ferocidad Que bueno Esto no sabía yo Mira Vamos a investigar un poquito todo esto Precisión, potencia Resistencia Vitalidad Ataque Probabilidad de crítico Armadura A ver Aumenta la probabilidad de daño y crítico Aumenta el ataque Vamos a investigar esto Lo que sería un poco la pestaña del personaje Habilidades de barra Ajá Va gastando puntos Va desbloqueando Apoyo Habilidades de arma Aquí está Espada Arco largo Estoy deseando tenerlo Veis Según el arma que usemos Iremos accediendo a nuevas habilidades Y siempre y cuando Mira Dos manos Hostia Mira Hasta en torchas y tocones Cuernos de guerra A ver Llamas a unos halcones Para abrumar a tu enemigo Con fe de furia Poder y celeridad Aquí es tu aliado cercano Hostia Que bueno del cuerno ¿No? Entonces podría ponerme En la segunda Como segundo equipo El cuerno ¿No? Le daría al botón Que aquí ahora mismo Hay un candado Me pondría el cuerno Me bufo Que bueno Furia Poder Celeridad Que caña Y luego volvería al arco Mira Cañón de arpón Bueno Según el arma que tengas puesto Tendrás esa habilidad Por ejemplo Si yo desbloqueo Todas las de arco largo A dos manos Pero me equipo Una espada No podré usar Estas habilidades Aunque la tengo desbloqueada Tendría que cambiármela Que no vamos Bueno No hace falta Explicar mucho más No me enrollo más Luego están las misiones Estas son las que están hechas Hola soy de a pan Uy que chulo Y eso es lo que elegí ¿No? Y luego está No se ha aprendido Ninguna disciplina En tersanía Logros A punto de estrenar Ahora mismo tengo cero Está claro Está la pestaña logra Aquí podrás consultar Registro de los logros Que ni logra A punto Yo me he dado De puntuación Logra Que guay Que guay Me gusta conseguir De explorador Me encanta Y pvp Pues tampoco Se acabo de empezar Juegos por profesión Ah vale Bueno Pues vamos a seguir Aquí un poquito Ahí Con la historia Y tal ¿No? Dice Ha desbloqueado Un punto Ah mira Los otros 0 y 18 Es puntos de ruta Vamos a abrir Mapa Mundi Ha desbloqueado Un punto de ruta Dice También De cualquier Punto de ruta Blah 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 Algunos Incluso Están en disputa Con los eventos De problema Vale A ver Puedo hacer zoom Este es el más emocionante Vale Estos son puntos de ruta Dice que donde yo estoy Hay 18 Explorador Obten datos A la zona Marca lugares En el mapa Esto no se que A ver Que más tenemos aquí Mercader Instructor de guardabos Que enseña rango Mercader Punto de interés Por descubrir Bazar Bazar Reparaciones Reparaciones De equipamiento Después Hablando Ahora voy a hablar Con una tía Me aparecerán corazones Que son los De estos eventos Esto que hay Capas y todo Tiria Capa alta Tiria Superficie Tira Eso ni lo miro Bueno Sigamos Por aquí está la misión De hablar con la pava Live well Un siluario Acabado de despertar Bienvenido a Tiria Pimpollo Perteneis para la orden De los guardias De los guardas Los protectores De nuestro hogar En la arboleda Estoy aquí para proporcionarte Equipamiento Ah bien En mi sueño Llevaba cierta Indumentaria Como aquí estoy En pelota Tengo justo que vida Que tiene Toma esto De hablar con la guardia Muchas gracias Vale Ah mira Ya me equipa Automáticamente Ok Vamos para allá Perdón Me gustaría hablar contigo Que guay Que guay Bienvenido a Astoria Esto creo que es lo de Las misiones Que son Dinámicas Que si tú la cagas Se queda así Tal cual Según había leído O que si tú O que si un tío Te dice que le están atacando Tú vas a ver A la peña atacando Vale Vamos a ver el mapa Por ejemplo El primer Un corazón aquí Dice Ayuda a nadar Administrar su perrera Convirtiéndote En chabuesca Ahora con la rampa Convirtiéndote En chabuesca Luego ayuda En chabuesca Juega con los cachorros Con los cachorros Y lucha Ajá Eso lo he visto yo Hacerlo a mi novia Esa misión Y esto Punto de habilidad Ganas un punto de habilidad Así por la cara Yo voy y lo gano O primero tengo que hacer algo A ver Por favor de armaduras Punto de habilidad Ganas un punto de habilidad Pero eso que yo voy Y me lo dan del tirón Que guay Bueno ya miraré como es Vamos a avanzar A ver a donde me lleva aquí La misión Dice Ayuda a los demás En el bosque Vale Pues ha buscado un sitio Oye Eso yo Tiene una mascota ¿No? Hola Dios que rápido sale ¿Puedo cambiarle el nombre O algo? Saber De hecho Adolescente No tengo ni idea Gestión de mascotas Clic de hecho Aquí está Renombrar La voy a llamar Arion Vale Sí Creo que ya sé ¿Dónde estás? Aquí no Más adelante ¿No? Sí Por ahí Que me ha dicho Mi novia Y me está esperando Querrá verme En persona Aquí en el juego Entre comillas Pero es que A lo mejor Yo estoy en otro lado Porque a mí me ha dicho Que estoy en cola Para ir al bosque De no sé dónde No estoy en el principio A ver Estamos en el mismo lado A ver Si Cómo puedo Cómo podría yo Cambiar de Opciones Opciones no Resistencia Editar cuenta A ver En asistencia Esto no es No Esto no es Por aquí Pistas Mundo contra mundo Clan Compañía de comercio negro A ver Compañía de comercio Del león negro Cambio de divisas Bazar Transacciones Vale Inventario Héroe Contactos Y menú del juego Menú del juego Es esto Contactos Ah por cierto Te voy a añadir amigos Seguidores Amigos Añadir Aguas Vale ¿Te sale a ti algo? Porque estará en cola A mí también me sale Hablando la gente En alemán Será porque No sé Nos meten Temporalmente En otro lado Espérate Yo no te he agregado ¿Tú me has añadido Todos puestos números O solo Dos avances? A ver A ver Me he llevado Aquí Le he dicho Añadir amigos Ah vale Ah pero ya No estoy en grupo Ah sí Vale Vale Ciérrate Ahí está Aguas Eliminar amigos Entonces ya te tengo Un amigo A ver Sí aquí está Vale Me ha salido ahora Bueno A ver Pero es que yo no sé Cómo Cambiar De mapa Que ahora mismo Uno me decía Que estaba hablando En francés La peña Otro en alemán Pero yo no sé Filtro de lenguaje Normal Ninguno Bueno O eso Tenemos un sobre español Pero aquí está la gente Aunque no se ha enterado O que En fin O que eso Es que al principio Cuando entré Me salió el mensaje De que No sé qué Estaba lleno Me habían puesto en cola Para entrar Cuando estén listos Al descubrir Toda la floresta Y tal y cual Qué bueno Mira Menos que salen En minimapa Las cosas por descubrir Explorador O te dan datos Sobre la zona Estuve ahí Bueno todavía no Cuando tengo un arco Cuando estén a más nivel Voy a dedicar a explorar Lo que yo no sé Es como Tengo que ver Intentar averiguarlo A ver ¿Y si hago aquí Derecho aquí? No Bueno he dicho Que esto es para esquivar Por ejemplo Os pulso a la V Para esquivar Y va de ataque A ver Ah lo esquiva directamente Si le das adelante O atrás También lo esquiva Bueno voy a ver Donde hay Elementos más cercanos Punto de ruta Monte de guardia Unete a GMAI Para apoyar Para apoyar A los guardias Del monte Igual Recargar Un marcador De territorio Si puede ir primero arriba Antes de ser Sabueso Me mola más Me te caña Esto brilla Ha ayudado A un guardia De Toma bicho Toma Toma Mira como te esquivo Mira como te esquivo Se va a enterar Cuando tengo mi arco Y ha ayudado a un guardia Hostia ¿Esto que es? Una espada azul Por la cara Mira ha ayudado a un guardia Sin querer Toma Pues ya estoy haciendo Una misión De esta Esto es mío Vale Perfecto Ya he ayudado a un guardia ¿No? Ha que ayudar a varios Pero no sé si entre todos O yo por un lado ¡Ey! Tirad No había visto este brazo No vamos a amar Ala El autoataque El 1 Por lo que veo Perfecto Esto no me da nada Voy a equipar Bueno espérate Voy a ver ¿Qué haría este? Camino de cicatrices 25 La espada ¿Dónde está? Potencia 4 Del tirón Ahí está Y voy ya con Eso para vender Una espada Y la otra A balanzar Voy a pegar un poquito ¡Wow! Mira cómo pega ahí A melee Ahora voy aprendiendo Dos ¿No? Picadura de avispa Camino de cicatrices Ajá Y está ahí el tío Repartiendo caña Entre una y otra Ok Ahí está el mercader Este Vamos a seguir buscando Zombies de estos Anda Subí a nivel 2 Pero creo que todavía No tengo nada desbloqueado Esto es un mercader No Voy a tener que bajar A buscar a esos bichos Creo que están por abajo El inventario ¿Será el ahí? Sí Este No me lo he equipado Ya tengo más espacio Y aquí Ingresar Todos los coleccionables Compacto Recutar bolsa Ok Vale ¿Qué era eso de 44? Karma Karma 44 No sé para qué sirve el karma Pero bueno Ya lo miraremos Vamos a seguir buscando Brazos para tirar Aquí Ahora mismo exactamente No sé qué habilidades llevo No sé si es que son de espada Abalanzarse Patada Salta a tu enemigo Y lo golpea Tu manjota ha conseguido poder No, no pata a tu enemigo Y le empate Capacita un tajo Cadena De tu tajo Ajá Salto de monarca Saltas De vuelta a la lucha Y con el gran enemigo Esto es de la espada ¿No? Sí A ver Están aquí las habilidades Mi historia Habilidades y rasgos Mano principal Espada Picadura y tajo Ajá Pero luego podría ponerme esta además ¿No? ¿Qué son estos? Camino de cicatrices ¿Qué sería este? Bueno Vale Tres de la primera arma Y dos de la siguiente Al parecer es lo que se puede llevar ¿Y esto? A ver ¿Le puedo pegar? Wow Voy echando ahí A palo ¿Ya ha muerto? Vamos a ir buscando bracitos Pase ese Creo que me queda uno Nada más Hola No me da tiempo Ni a moverme Vamos a pegarle a esto Oscar ¡Ey! He semblado a mí Defensa Vale ¿Esto qué es? Vale Me parece Armadura de torso Ligero Vale No lo puedo usar yo Vale Ahora sí que me queda uno ¿No? Un brazo de esto Uno muerto Mira ahí Ahí Ah Lo que hace es saltar hacia atrás O algo Bueno Pega 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 Ahí está Ahí está ¡Hala! Mira tu correo además Dice ¡Uy! Ha ganado un logro Ve a la pestaña logro Y ve tu logro ¿Vale? El logro es víctima Bueno, 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 bueno Féate Féate Vamos por parte Vamos a mirar el logro este Sí Así que tengo un correo Ahora lo miro Mi historia Habilidades Logros Víctima diaria Nuevo ¿Cuál ha ganado? Diario 10 de 30 10 de 30 muertes Víctima diaria Variedad de víctima diaria 2 de 5 tipos de enemigos Bueno 1 de 3 he completado No entiendo muy bien esto Pero vale A ver el correo Ha ganado prestigio Con un personaje Los personajes agradecidos Te enviarán una carta Con una recuperación económica Para gastar karma En objeto único Bueno, ya sepa que sirve el karma Esto es para ayudar a los nota Vale Gracias Sabía Ah, sabía por extrañosa Nuevo ataque Tengo que darme Ya que el MMO está en español Voy a leerlo Por una vez que me entiero Vale Pues A salvar al nota este Que parece que está abajo ¿No? Vamos a mirar el mapa Sí, está abajo Voy a hacer más Ah, mira Esto porque está completado No podría ir allí Podría hacer más Es decir Uno se puede quedar aquí Investigando todo esto Porque quiero un arco Este que vende Armadura A ver si encuentro No para que venda armas Y me quedo ¿Y esto qué es? Punto de interés por descubrir Qué guay Es que Te ponen hasta para donde ir Entonces yo ahora tengo un arco Y vaya yo ahí Más guay Lo miraré Y lo exploraré todo Aquí la gente Cada uno habla en idioma Distinto Yo no sé cómo volver al server Que yo quiero Ey, mira Aquí está Bosque de Caledón Está a punto Puedes viajar allí O moverse Fin de cola Viajar Bosque de Caledón A ver Uno de ocho Tareas Punto de ruta Punto de interés Desafíos de habilidad Que no sé yo Qué coño será Y vistas Será de punto guapo Lo que subiste Creo que ahora estoy entrando En el servidor español Repito, creo Yo todavía no he entrado Porque estamos en un evento Luminiscencia de luciérnaga ¿Sabes? Sí, sí ¿Dónde con entrada? Ok Da luminiscencia luciérnaga De la guardia De esto 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 de ahí A ver ¿Esto qué es? No he visto luminiscencia Especial alcalde de luciérnaga Vale, mira, mira Ahora tengo que ir a buscar luciérnaga ¿Cómo es esto? Aquí está la gente Aquí no hay luciérnaga Para todo el mundo Si es que esto está petado Ey Nido No hay nada Ah, no, mira ¿Cómo que no hay nada? Si buscabas eso Se ve más fuerte Frentate a monstruos De superior Y luchas contra criaturas De nivel más alto Sí, vale Es lo que estoy haciendo ¿No? Gran imagen ¿Qué le ha pasado a mi pet? Y esto ¿Quién me va a matar? Cancela Puta, el bicho Esto es para nivel 4 Por lo que veo A ver ¿Cuál es para... No se ha habido Acá No se ha dado Cuando está cerca Revive a la pet Ok Esto es muy alto Para mí todavía Por lo que veo Luminiscencia Claro, yo estoy A nivel 2 ¿No? Sí O sea, que esto va a ser... Esto lo haré yo más adelante Y cuando tengo un arco Bueno, al menos le da una Mi contribución será de 1 Toma Adiós Ah, no Contribución 2 Bueno, ahí lo dejo Vamos a seguir Pero aquí está la nota de la misión ¿No? Ahí está La que me cuenta No, 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 no... Hay una posibilidad, pero es problemático. Los Trolls cerca también batallan la Corte de Nitemercourt y sufren de los mismos poesones. He oído que los Trolls, en el lado del norte de los verdantes, usan una salva para curar la poesía. Si tuviera alguna, también podría hacerla funcionar en Sylvari. Voy a encontrar la salva y traerla a ti. Voy a volver pronto, Minda. Esta misión también se la he visto hace a mi novia. Voy a encontrar un... Ya que estoy por aquí cerca, voy a ver qué me dan. Encendiendo faroles. A ver, qué guay, ¿no? Van a encender faroles, pero... ¿Cuáles? Por haber hecho esto, qué bueno, bueno, vamos a moverlo. Está mi pega, aquí está. A mi pega, que la han matado, que poco duran. Mira, aquí parece ya que hablan en español. Que estaba hablando este fumigador oficial del estado. Vamos a esperar. Cinco, cuatro... Qué de peña. Wow. ¿Dónde va la tía? Se ha ido para allá, ¿no? Mira, qué guapo. Bueno, esto ha sido de... Nivel bronce, evidentemente. Qué guay, han encendido todos los farolillos de al lado. De la ciudad, por haber hecho esto. Jeje. Qué guay. Bueno, vamos para abajo, eh. ¿Dónde están? Hasta donde tengo que ir. Sí. Nuevo evento cercano. ¿Otro? O sea, que estos son demasiado altos para mí. Todavía. Bueno. Estaba buscando bandera para ir a la de... Bueno, pues... Ha hecho mi novia que haga... Esto. Ahí está. Salto hacia adelante y métele... Que esto es nivel 4. Pero bueno. Así se sirve de nivel también, eh. ¡Ay! He aprendido el 3. Dice... Realiza un giro vacío alrededor... ¿Veis? A ver. Ha visto un giro vacío alrededor del objetivo. Golpealo y envenenalo. Dios. Con caos. Hay una peña pegando. Salta ahí, hombre. ¡Pega, pega! Ahora vamos a usar F2 para que la mascota cure. La mascota cure. Que guay. Si pudiera matar yo a los mosquitos de mi cuarto aquí, con las noches. Mira, casi he aprendido otra habilidad de espada. Asesino de insectos. 10 de 10 muerto. Anda, otro logró. ¿Has aprendido camino de ese que? Dice... Lanza tu hacha para que vuelva a ir comprando al enemigo en su pasto. A ver. Ok. ¿Esto por qué se salta para atrás? Yo no lo entiendo. Vamos a poner a tu enemigo y luego evades hacia atrás. Esto va hasta cerca. Saltas y devuelta a la lucha. Incapacitando al enemigo. Ah, claro. Ahora lo entiendo. Y esto lo evade y lo envenena. Qué bueno. Uy, buscar. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más peña? Se queda un poco en mosquitos. Hay otro para buscar. Has realizado un combo. Puede hacer como... Es una habilidad entre el mate a través de una habilidad de campo. Puede hacer un combo con tu cuenta o con tu aliado. Hmm, bueno. Ese no... Ahí está. Perfecto. Víctimas diarias. Avance diario. Anda, mira. ¿Y esto qué es? Puntos de experiencia. Puntos de karma. Y monedas. Para haber hecho una contribución de oro. Qué bueno, ¿no? ¿Y este evento es aquí? Pues me lo he dado un día del tirón. ¿Ya? ¿Me lo he dado ya? Bueno. Ah, mira. Tengo que ir hasta allí. Despertar. Bueno. ¿Y por dónde voy? ¿Iré por aquí? ¿Puedo ir? No. Para el agua. Por aquí. Por esta parte. Bueno. Pues vamos para... Por aquí. Bueno. Este vídeo no sé si lo dividiré en dos partes también. No vayáis a un mundo contra mundo. Issa Tramp. Una trampa. Vale. Aquí ya hablan en español. Ya tenéis el español. Eh... Ok. Mira. Ahí hay un punto de esto. A investigar parece. Bueno. Y por aquí hay otro especial. Punto de interés. Dejen que pierda tiempo de leveos. Esos franceses. Bien. Wow. Ah, pero esto ya lo vi yo. Ah. Pues ahora entiendo esto. Vale. Eh... Cerrar el mapa. O sea. Eh... Voy a abrirlo. En este sitio. En esta otra. Ah. Hay otro tío que también te enseña cosas del mapa. Qué guay. Qué guay. Ahora lo vi yo. Ok. Bueno. Eh... Y ahora... No. Me he metido por donde no quería. Bueno. Eh... Y ahora... No pasa nada. Corto camino por aquí. Pero está. Soy una hierba, ¿no? Tengo que crecer con el agua. En vez de con Petit Sweet. ¿Eh? Tengo un guardabosca que tiene un cocodrilo. Qué guapo, ¿no? Voy a vender mierda que tengo. Fruta con púas. Vender. Vamos a vender esto. Vender. A ver. Esto. Esta premia, no. Eh... ¿Cómo puedo hacer para vender lo del tirón? Bueno. Voy a tener que darle así poco a poco. Vender. Vender. Bolsa... Consumible. No. Y vender. Y a ver qué es eso que tengo. Ese consumible. A... Doble clip para abrir. Ay. Bueno. Frasco de sangre débil. Material de artesanía. Forjador de madura. Artesanía. Cazador. Peletero. Vale. Guay. Ya tengo una cosita por ahí. Bueno. La misión está ahí. Soy nivel 2. O sea que... Ni me... Sabía que iba a haber bug. Pero no tan feo. Luego te busca clan. En fin. Aquí... Hacerte charlas, ¿no? Te puede entretener uno. Vamos a mirar que por aquí, ¿no? Bueno. Aparte de la misión. Yo quiero mi arco. Yo quiero mi arco. No sin antes matar a un ciervo adulto. Eh... Trasamos un hacha. Voy para allá. Ah. Vamos, lejos. A mi pez. A mi pez. Se la cargan. A mi pez. A mi pez se la cargan. A mi pez se la cargan. Mi pez dura poco, ¿no? Variedad de... Me han dado otro título de estos. Variedad de no sé qué. Buscar. Anda. Calzas de malla. Pues no puedo. Menos de momento, claro. Yo no sé si después... Y eso que son. Nivel 3 también. Vamos a matarlo ahí. Ahora lejos. Ahora me acerco. Este es un combo. Este es veneno. Y te sigo hinchando a palo. Bonificación. Bonificación. ¿Por qué? Anda. Un azul. Pero primero tengo que pegar. Otra vez. Bonificación. No sé por qué. Y más. Más de esto. Bueno. Voy a mirar primero que me han dado. Dice. Ah. Material. Y material. Ok. Pues nada. Vamos a por la misión. Sí ya. Sí. Entra en la zona a distancia. Que es para la misión del no tan envenenado. Bueno. Dice. Investiga la madriguera de los trolls. La madriguera que es un ahí verde, ¿no? Anda. Anda. Mi pe que se ha metido con dos bichos a la vez. Sí. Un partido. Un marco. Un marco. Un marco. Un marco. Un marco. Por favor. que no se ve en agua, me pone como desconectado. O sea, porque están otros héroes. Hostia, que voy a morir, pare. Que ni me cosco de mi vida. Ah, que ha salido otro. Que no está mal la espada, ¿eh? Pero yo, coño, soy guardabosque. Frasco de artesanía. Uy, un cuerno. Ahora miro yo qué es. Un frasco débil. Para que aún no puedo cambiar. Un trocito de hueso, mantén la artesanía. Yo es que soy muy ordenado. Más cinco vitalidad. Fuerza, espacio. Esto es para... Claro, cuernos de guerra, qué bueno. Esto es para los búfos. Lo voy a dejar por aquí. Mira, Karma 91. Arion está bien. Pues seguimos aquí por la madriguera de los trolls. Esto de acá, esto de allá, esto de allá. Así. Voy a levantarlo rapidito. Hostia, hay que curar a mi pet y a mí. Mira, ¿cuántos hay? No sé, hay tres. Bueno, aquí voy a morir porque mi pet ha muerto. Y ahora me toca a mí. Esto es muy chungo, ¿no? Yo no sé cómo coño estoy vivo. Joder. Que te han salido tres. Y encima yo y a Mele. Y mi pet que no aguanta nada. Consigue un ungüento de troll. Ah, bien. Ahora tengo que matar yo. ¿Qué es lo que hace? Bloquea petile y daña al amigo cercano. Ah, ¿dónde está? Vale. Mirad. Bien muerto de troll. Vamos a curarlo un poquito. Buscar otra de esto. Ahí está el ungüento de troll. Rápago encima. Onda, onda. Onda. Anda, que parece que viene un troll chungo. Uff. Uff. Bueno, hincha la palo. Mi macota ya está palmando. Venga, venga. Ya está aguantando. Ya está aguantando. Ya está. Y ahora estoy palmando yo, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Me ha tumbado en nota. Cúrate, cúrate, cúrate. Voy con un guardabús que a Mele. Eso, eso, eso qué es. Esquiva, esquiva. Encima no me ha dado nada. Bueno, vamos a salir aquí ya del tirón. Bosque de caldón. Uy, ¿eso qué es? ¿Un sitio de interés que he encontrado? Punto de interés. Vale, y ahora se me ha tocado quedar... Por ahí arriba está. Ha sido transferido al acceso al bosque. Estás en cola para entrar en el mapa cuando estés listo. Pero ya está. Ya estoy otra vez con Logity. Comprado tu conexión. Y encima se me cae. Muy bien, señores. Pues bueno, aquí... Sufriendo todos los fallos. Aquí dejo el vídeo por ahora. Espero que... Os hayáis gustado un poquito y tal. Y cualquier duda o sugerencia, ya sabéis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!